la mechita no me va a querer ayudar en esta ocasión pero no importa pues acaban de pasar los amazon prime days o algo así y decidí comprarlas y cosas raras de hecho algunas ya las tengo abiertas como estas aquí y hay otra cosa más entonces vamos a ver qué cosa bueno esto ya lo había abierto así que no hay tanta sorpresa el libro de un libro de harry potter pero la versión de 25 años de aniversario 25 años está creo que 45 libras y es de tapaduras y que está chévere y que nada mal una caja acierto la otra cámara se pueden ver mis pies de panda como todos estos alfombrados ando con medios de panas no juzguen esto que está abierto voy a esperar un rato voy a abrir esta de acá estoy pésima abriendo cajas y ojalá no me corte algo porque no se aprecia la dificultad de abrir esta caja detalles ah por cierto los amazon prime days son como una especie de blackfire solamente especial de amazon y solamente para los que tienen la membresía prime yo solamente como vi que venía estos días decidí activar el frayas del prime que dan 30 días gratis entonces cool de hecho que hay una cosa más pero no ha llegado todavía creo que eso va a ir para otro vídeo separado así es una impresora no se porque viene todo esto ni siquiera me acuerdo qué cosa hemos pedido papel más papel para proteger obviamente esto esto no se bota se recicla así que todo bien y que más que más tintas ok creo que esto venía con la con la impresora ahora sí viene a ayudar bien a y tintas multipack ojalá que esto dure para bastante no sé qué cosas voy a imprimir pero bueno nunca está de más una impresora y tintas ah pues llegó mi asistenta aquí asistenta de unboxing michita michita que tienes que decir pero mi chica perdón ya perdón perdón pero ayúdame saca la caja pues dame permiso no quiero no quiero pelear michita por favor me mordió ya otra caja más dentro de la caja ok amazon basics oh ya sé qué es esto no sé si se alcanza a leer ahí porque sí pues está súper embalado así que conociendo mis habilidades de abrir cajas tendré que cortar este vídeo oh michita ah por ahí atrás se ve que la michita está haciendo el suyo con la caja michita préstame tu uña por favor con tu uña no quiere me odio ah les estaba contando de los amazon prime days que son unos días especiales donde hacen súper descuentos y obviamente la misma amazon con sus propios productos también hacen muchos mejores descuentos de hecho está súper barato el eco 2 o sea el ese dispositivo que viene con alexa para que le pillas que pongan música y demás pero como ya habíamos comprado uno pues para qué voy a comprar otro uno aunque nunca sabe más pero no no tenía sentido así que al final decidimos comprar otras cosas de amazon que están por aquí pero todavía no es un momento era un buen kit para el precio que estaban así que valía la pena porque creo que ahora sí lo estoy logrando no no michita por favor ven por favor por favor ayúdame con tu uñita para el público por favor van a pensar que te estoy maltratando ya bueno en mi defensa a la michita le gusta el unboxing ok no es que la estoy esclavizando o algo así o utiliza bueno así técnicamente la estoy utilizando por sus garritas pero le gusta ve aparece así de la nada uy bichita casi me botas la cámara que tienes ya van a jugar aquí y ahora sí ahora sí ahora sí me falta esta parte porque así soy y ahora sí por favor funciona bichita porque miras así te van a ver y se ve raro la verdad que es son no se sabe moldes para hacer queques porque ahora voy a hacer videos cocinando queques obviamente todo es una inversión para este canal a instrucciones japonés y demás el primer idioma es español nos tienen en cuenta hoy día todos deciden hacer boya gracias luego voy a intentar hacer queques o brownies con esto mi hermana me pasó una receta de brownies así que voy a probarla después cuando tenga los ingredientes también ojalá salga bien uy la mechita es un ser muy agresivo a veces ya que tenemos entonces las tintas los moldes el libro de harry potter estos moldes creo que estaban 6 99 todos los precios son en libras porque pues ahorita estoy en Inglaterra esta era la caja que faltaba que es un smart plug y un eco flex es una idea de para qué sirve esto el smart plug supongo que es un enchufe y tengo enchufes para probarlo felizmente dice que trabaja con alexa y creo que le dices oye alexa apaga el enchufe y lo apague solo porque cada vez los humanos somos más flojos al parecer me da miedo abrir la caja y romperla pero acá tiene como un pequeño sello no sé vamos a ver yeeey si y esto yo creo que voy a mover la cámara para que vean más de la mechita ok siempre tienen estos colores característicos creo este las cositas de amazon ok pues este es el tipo de enchufe que utilizamos aquí en UK esto las partes gracias michita por bañarte en el video no se da cuenta de lo que hace y esta es la garantía no michita no eso no ya quiere meterse a estos sí la garantía y cómo se usa si es color azul sólido entonces está prendido si está parpadeando está listo para hacer los setup nos da configuración y si no tiene luz pues está apagado a ver vamos a tratar de hacer el setup súper rápido ya conectado encendido y la michita me estoy haciendo acá desordenes con estas vueltas me encanta si tienen gatos pues ya saben cómo está parpadeando oye hace un ratito la michita se puso a pelear con mi trípode decidió botarlo decidió hacerme chicas así y la tiró todo así que espero que no haga lo mismo aunque si queda en cámara será gracioso me imagino ya está parpadeando quiere decir que está ready para hacer los setup pasos primero conectar tu dispositivo descargar la última versión de alexa del app store abre la app y presiona más para agregar un dispositivo luego sigue las instrucciones en la pantalla escanear el código qr que está por aquí y ya parece suficientemente simple no le creo bueno iré descargando la app ya pues esta es la app de alexa mientras que se descarga eso vamos a abrir el otro dispositivo a ver ecoflex eso sí, ni idea o sea, esto al menos su nombre tiene sentido porque es como que un enchufe inteligente tiene sentido una vez que abrimos este pequeño cintillo de seguridad ya no es nuevo y o sea, aquí ha salido se abre así fácilmente ya no tengo que romper nada no hay ningún sticker que le deja feo la caja wow ok, otro enchufe y su manual de instrucciones bueno, acá dice que viene con un puerto ah, puerto, puerto USB sí, tiene un puerto USB un huequito de audio no sé si se refiere a este puntito de aquí vamos a ver funciona con bluetooth voice control micrófono ah, claro, este es el botoncito de micrófono no sé si logra ver sí es parecido al que también tiene alexa a ver, atrás dice que le puedes decir alexa apaga la luz alexa pone un timer perdón a ver si estoy tarta pero vamos a ver si ya se descargó la app de alexa sí, sí se descargó quiero usar bluetooth sí pues me lo veo con mi cuenta de amazon supongo mientras tanto podemos ir viendo estas instrucciones del ecoflex oh, se puede conectar un speaker ya a ver, dice que esto de aquí arriba esto primero lo que está aquí es una luz led este es un botón de acción este es el micro ah, cierto este de aquí efectivamente es un huequito de audio y estos son los speakers y abajo tiene un puerto USB para accesorios o para cargar un celular wow ok, oh de hecho como descargué la app ahora me sale automáticamente que el smart plug está listo para setup quiere permiso sí a todo uh, le voy a ahora cambiar el código QR que perdí en la quizá ahora lo está buscando vamos a ver si cambia el parpadeo de por allí ahora tengo que conectarlo a un wifi vamos a ver si tengo por aquí la contraseña porque quien no tiene apuntadas sus contraseñas en un en una anotación lo más seguro del mundo bueno, dice que se puede tardar como un minuto esta es la garantía el ecoflex descarga la app conéctalo dejamos conectados los dos ojalá no haga raro amazon plug connected first plug has been added to your Alexa account ya se agregó a mi cuenta creo que le voy a tener que hablar en inglés oh, se desenfocó esto, perdón y ahora sí hola, tu dispositivo está listo para setup solo descarga la app de Alexa y seguid la instrucción ¿Alexa? hola hola ¿cómo estás? ¿cuál es el día de hoy? en Londres es 25 grados de celsius tengo que ponerle al parecer una dirección para que me pueda decir el clima por esta zona entonces obviamente no voy a poner mi dirección en público pero sí a Alexa porque confiamos en la tecnologiación básicamente el smart plug solamente es como que prendes y apagas el switch es decir, para que no tengas que acercarte hasta aquí apagar este switch que tenemos aquí o desconectar lo que sea que esté conectado por ejemplo, si dejas tu laptop o tu celular cargando y te da miedo que, no sé, puede ser sobrecaliente si lo dejas en la noche o algo así tal vez le puedas decir desde lejos oye Alexa, apagalo y ya no te paras de tu cama o algo así podría ser para esas situaciones en las que te da mucha flojera levantarte y o ya te fuiste al baño y te diste cuenta que dejaste conectado tu reloj y te da miedo pues le dirías desde lejos le gritarías oye Alexa sí buenos casos de uso pero el otro incluye como que un parlantito entonces se parece al Echo Dot esos que son circulares o también los planos dependiendo de la versión que conozcan y esos básicamente les puedes preguntar cualquier cosa, ¿no? como que, cómo está el clima qué día es hoy qué hora es, cómo va a estar el clima mañana o tal vez esto sí le puede mandar alertas de calendario o algo así pero sí, el Echo Flex parece que es casi casi como un parlante no estoy segura de si pueda reproducir música entonces eso fue los dispositivos de Alexa y ahora se viene una super mega impresora tenemos tinta which means necesitamos una impresora para utilizar la tinta al parecer es smart funciona con wifi imprime en hojas A4 para sacar copias para escanear el celular es multifuncional es una ecotank ET2810 también se puede imprimir desde el celular pero sí, es muy necesario porque aquí la otra vez que fuimos a imprimir algo para hacer un envío cada hoja creo que cobraron dos libras o sea, como si los están, si este video los están vendiendo desde Perú pues dos libras son casi diez soles entonces una hoja diez soles no tiene sentido entonces les dimostra que es mejor inversión en una impresora en vez de estar pagando papeles y papeles aparte, siempre es bueno al parecer las impresoras siguen viniendo con su CD ahí normalmente vienen los drivers el software que necesiten o por ejemplo esta que imprime por wifi tal vez necesita descargarse algún software etcétera, entonces seguro aparece el disco pero normalmente ahora las cosas se pueden conseguir descargándose pero bueno, esto vino aquí oh, ok espero que la muchita no vea esto porque lo va a escribir el enchufe modo UK obviamente que más que más tenemos allí oh, y una con pintas entonces por que tenemos más pintas bueno, en mi defensa yo no hice esta compra no fue mi compra convictiva para la compra de Jenny entonces lo estoy cumpliendo con esto del unboxing a ver si su compra ha sido buena o no todo bien todo bien, todo correcto todo funcional ya más como que ya no hay nada más solo la impresora creo y... salió salió ayuda ayuda no hay un desastre perdón ahí está la señora impresora tiene todo en su bolsita tienen un montón de estos papeles azules que suelen ser para proteger que no se abran ciertas tapas como saben les impresora haciendo una tapa adelante para que de ahí salga el papel o esta tapa de aquí para que se abra y se pongan las cintas o esta tapa de aquí encima que es para poner el documento para sacar copia o para escanear y así tienen varias aberturas entonces supongo que como tiene que ir en un paquete y luego se va moviendo es importante que estén pegados para que no se desarme porque de hecho ahorita lo puedo levantar así y está súper suave ¿qué nos falta? tenemos pinta, tenemos impresora ¿y qué va aquí? o jabón no compramos hojas siempre estamos fracasando en la vida bueno, tenemos aquí instrucciones primer paso quitarle todos los stickers ok fácil modo ASMR de los stickers oh, qué bonito por aquí no había visto pero seguro está de decirlo ya esto y otro sticker por aquí otro sticker por acá ok ok más stickers bueno, además acá sabemos que aquí sale la impresión luego de imprimir ¿qué me dice estas instrucciones? que se abre oh, ya ya la abrí creo que también esto sirve para que no le entre aire las cosas o sea, si es que alguien sabe, me avisa por favor porque me agradaría saber oh, se abrió ya oh excelente pues al parecer aquí se pone las cintas, ¿no? imagino, creo, espero, supongo ah ah otro sticker por aquí ah otro sticker por aquí oh la cosa es que bueno, es aquí bueno, es aquí y aquí se ponen las hojas que no tengo ya está para poner el meme del papá de timide y aquí pondría las hojas bon si tuviera alguna pues creo que estoy satisfecha con la compra o sea, como dije no, ya no la he comprado pero parece que está bien, se ve bonita y nada más falta probarla ya después la probaré e imprimeré una hoja cuando tenga hojas voy a imprimir algo y subiré una foto diciendo si funciona es una impresora, imprime pero sí, eso fue todo por este video porque es lo único que hay, bueno no es lo único, son varias cosas que han llegado hasta ahora pero en realidad pedí una cosa más spoilers, es un instrumento musical así que espero que salga todo bien sí, eso es todo por el video de hoy la mechita no está para despedirse voy a ir a buscarla